Música Este libro abarca toda la época de la dictadura de Rosas es el segundo que ha publicado por suerte la Eduner Esta obra está dedicada al gran público interesado en historia El aporte fundamental que yo pretendo hacer es desde una mirada del interior de las provincias para corregir algunas interpretaciones y algunas afirmaciones que son bastante comunes, bastante difundidas y bueno, creídas por la mayor parte de lo que yo llamo la conciencia argentina que se ha hecho a través de la instrucción primaria, secundaria e incluso universitaria El tema de Rosas ha sido largamente tratada, digamos, por dos corrientes historiográficas fundamentalmente Me parece que hay cuestiones que precisar y corregir de una y de otra parte que es lo que yo he tratado de hacer Para la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos es un orgullo estar presentando un nuevo libro del profesor Juan Vilar y anunciarles que el profesor Vilar está terminando el tercer tomo de estos periodos fundamentales de la historia argentina Así que creo que muy pronto vamos a tener otro libro de él con lo que completaremos estos tres periodos de nuestra historia Si hay un ritmo que nos ha marcado un autor a la editorial ha sido este joven profesor de nuestra casa Después de la derrota directorial en 1820 la oligarquía porteña tomaba sus recaudos para asegurar sus ventajas Si no lograba imponer su hegemonía en todo el país se mantendría separada de las demás provincias o sea, o mando o me separo Revolución y lucha por la organización y la confederación argentina Los primeros años de nuestra patria desde la perspectiva del profesor Juan Antonio Vilar Una edición de la colección académica de Eduner ¡Gracias!